Bienvenidos a este momento con un video más de la monta de salmilla competencia y bueno ahora lo que vamos es a cortesinar dragon contra mohohoho dragon que le do contra mohoho dragon la de juego y bueno vamos a empezar con como empece en el video anterior de lanzarizantes para matar un zombie normal su duración es de 14 segundos con 84 para matar a un zombie normal ahora para que disparen dura un segundo aproximadamente un segundo si se radica y bueno vamos a empezar hablando de los ventajos porque esto si es uno que trata bueno la primera el poder los congela medio estamos viendo esta fibra y ahorita vamos a ver que es lo que hace mmm ya con esto congelamos y va a congelar a toda esa bola bueno en el congelado no tengo idea porque no se dicen por esto pero bueno ahora vamos con otra ventaja es de área y super cercana a la área la verdad y es lo que no me gusta de esta planta pero si esta muy bien esta bien hecha la verdad y bueno es lo que le veo y el poder si esta bien también como en este caso vamos a congelar a esta planta vean que si el poder congela todos los que congelen bueno esto no los congela creo que es porque son de hielo y eso no me di cuenta bueno este y en esta si voy a decir algo una planta que si en realidad necesita para que sea una tenga un buen equipo bueno para que sirva muy bien bueno lo que se necesita es una no es la verdad una no es porque si es un zombie fuerte este si va a ser muy dificil que lo maten y pues es todo lo que digo esta pronta y pues nos vemos en un segundo para hablar de boca de dragón así que nos vemos ya estamos de vuelta y bueno vamos con la boca de dragón para matar a un zombie normal dura 15.12 segundos aproximadamente bueno y para y para disparar un minuto digo un segundo con un segundo un segundo punto cuarenta y dos un punto cuarenta y dos segundos es lo que dura para matar a un zombie digo para disparar bueno ahora vamos a hablar de la ventaja las ventajas bueno las ventajas que si están juntos es una opción eso no es de matar la verdad eh pero también lo malo es que es como el corte es una dragon o el boca de dragón gel y lo que este es de dos casillas y pues es la única ventaja que da pero la y también es necesario de verdad pulsar las ventajas cualquier tipo de ventajas pero mientras sea mejor porque la verdad si no no va a servir si no no estuviera difícil y bueno el nutriente su poder de nutriente es este y bueno voy a decir quien gana la verdad ahora si gana cortesnapdras si aunque no lo pegan lo gana ella porque es más rápido mata hace mal en todos los zombies y además este esta planta la corte snapdragon o boca de dragón gelida este sirve más en esto porque esta no congela no nada más ni un poder de como de dejar a los zombies permanentes de juego como se consume por eso es que le doy la victoria a boca de dragón gelida y pues ponerle que son como cuartos de final porque no no quiero resolver tanto esto de la serie por ver si te gusta y ahora si voy a hacer una como estilo de puntos de estilo partidos como partidos de futbol pero bueno entonces la semifinal podría decirse va a ser en boca de dragón gelido vs lanzaguisantes de fuego y bueno pues yo creo que mañana o para pasado mañana esta el siguiente versus y también le agradezco a JuanCraft que me va a pasar la unas miniaturas para esto y pues es todo nos vemos la próxima y adiós